Amigos y amigas, aquí les traigo el desafío, lo que les tocó a Brigitte y a Agustín, les tocó a ellos andar pegaditos, así como le tocó en casa de los famosos a la bebesita y no me acuerdo a quién más, pues así le tocó esta vez a Agustín, cheque usted, espéreme. Ahí usted los está viendo, mire, ahí así, así cabalito, mire, ahí está, Brigitte y a Agustín, el argentino, ay papá, esto sí que va a estar bueno, mire cómo se, y van a andar así por una semana, ellos van a andar así por una semana. Bueno, eso le pasó a la bebesita y ahora Agustín y Brigitte andan igual y este, es así como que eso es más incómodo porque es de espalda a espalda y aquellos andaban creo que era de lado, lado a lado, pero bueno, ni modo, ese es el desafío, de lo contrario, este, los participantes no iban a tener pasta ni cepillo de diente. Ay, Dios mío bendito, por una semana sin cepillarse, sin cepillarse los dientes, este, por una semana, ja, entonces si ellos no cumplían ese castigo, ese, ese desafío, si ellos no lo cumplen, les quitan la pasta de diente y los cepillos. Por lo tanto, ellos optaron por sacrificarse y andar así como están para que todos ellos tener sus pastas de dientes y su cepillo porque si no, ja, 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 ya me imagino. Entonces, sí, así es que ahí estamos, papá, recuerda, ya comenzó Casa de los Famosos México y por aquí estamos dando toda la información. Suscríbase, quede gratis. Bendiciones.